hola hola cómo están bienvenidos a mi canal muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi vídeo hoy te voy a enseñar cómo preparo estas grubs son de la marca procis así que en la cajita de información y en el primer comentario estaré dejando el link de la marca procis por si gustas comprar con ellos son productos muy saludables y aparte de saludables son muy buenos y también estaré dejando un código si pones mi código rancho tendrás un 10% de descuento más algunos regalos así que espero que me acompañes hasta el final del vídeo y ahorita comenzamos esto es lo que necesitas para hacer los grubs ocupas a una pechuga de pollo ocupas a cebolla morada jitomates a lechuga yo tengo también las arrugulas y sal y ajo para sazonar esto ocupamos estas tortillas de la marca procis y también ocupamos este aderezo que es también de la marca procis es muy bueno yo le voy a poner estos chilitos de árbol de mí míos que yo tenía disecados para que pique un poquito y ocupas aceite de coco tú puedes poner aceite que a ti te guste para esto lo vamos a hacer para guisar el pollo así que ahorita comenzamos y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!